Las soluciones de riego automatizadas de Bermat han sido diseñadas para generar impactos sociales y ambientales positivos, maximizando la producción agrícola sin menoscabar la eficiencia en el uso de los recursos naturales. Echemos un vistazo a un ejemplo en que la implementación de estas soluciones elevó sustancialmente la productividad y los rendimientos, con un significativo aumento de los ingresos. Nos da un beneficio en la producción, definitivamente. Ahorita cuando vayamos a caminar se va a dar cuenta de que el desarrollo del cultivo es muy evidente. Y hay una conjunción tanto con la automatización que nos permite regar todos los días y dar la cantidad de agua que necesitamos con la eficiencia de aplicación que tenemos el sistema de riego. Es correcto, podemos ahorrar agua y podemos regar cuando lo requerimos. Ahora estamos con dos directrices, ahorrar recursos y ser más productivos. Antes de la tecnología teníamos 100 toneladas de caña por hectárea y un rendimiento de 10 toneladas de azúcar por hectárea. Ahora pasamos a hacerlo automatizado y pasamos a obtener 130 toneladas de caña por hectárea y 13 toneladas de azúcar por hectárea. Con menos mano de obra, con ahorros en la fertilización porque la podemos fertilizar. La fertilización es la aplicación del fertilizante a través del uso de riego. A través del riego. Número tres, la extracción o robo que teníamos porque llevabas una plataforma al campo y ahí se quedaba hasta como un guardián que a veces pues también estaba, era parte de la organización que robaba. Más que ahora estás garantizando que si estás aplicando lo que necesitas aplicar en el momento que necesitas aplicar, porque esto también está conectado al controlador y es el que ordena absolutamente todo lo que se va a hacer en el sistema. Reducir tus costos de producción. Aumentar tu productividad. Aumentar tu productividad porque tener menos área porque aquí en Guatemala ya no puedes seguir creciendo porque ya casi toda el área ya está comprada o negociada. Entonces, gracias a los resultados poder ver cómo podemos el próximo año ya implementar en un área así. Pero esta también es la situación en el planeta, la tierra no está creciendo. La población de seres humanos sí está diariamente. Exponencialmente. Exponencialmente. Y estos serían los sistemas más rentables que podrías llegar a tener. Es como llega el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!